Hola, buenos días, muchísimas gracias por venir, como siempre, la apuesta del proyecto es hacer los sábados para la mañana para evitar este espacio de otro lugar y os agradecemos mucho la presencia y más un día como hoy con dificultades suplementarias por el cierre de la avenida Tarongers, por la maratón, etc. Bueno, sabéis que esta es la tercera sesión de los encuentros de este año, la hemos llamado Narrativas Contemporáneas y la hemos hecho coincidir con la publicación de nuestro primer libro, del proyecto, que presentamos el miércoles pasado y de alguna manera la experiencia de publicar, de editar un libro, nos motivaba también para tematizar este asunto, de lo que significa publicar, de lo que significa escribir, etc. Entonces, para esta sesión hemos invitado a... Bueno, decía yo en la presentación del libro que de alguna manera el origen del proyecto también viene de la sensación de que a partir de la pandemia, digamos, ha sido como que el futuro ha aterrizado en nuestro presente y nos lo ha desplazado hacia adelante, como si nos hubiera hurtado el presente de alguna manera y lo que tenemos por delante es un presente a recuperar, una presencia, una corporalidad. Entonces, esa experiencia desplazada, este desconjuntamiento del tiempo, es de alguna manera también el planteamiento diferente que hace Van de la Nuez en un libro que nos ha interesado mucho que es Postmo. En este libro parte de la idea de que recibe el certificado de su propia muerte y entonces desde una posición fantasmal, desde un lugar que puede ocurrir cuando uno ya ha muerto, desde ese lugar desplazado de sí mismo, escribe toda una serie de narrativas híbridas, ensayos de diagnósticos del presente. Nos interesa sobre todo, es una posición de autor, pero desplazada y que hibrida maravillosamente lo que son las narrativas con los diagnósticos ensayísticos de un presente que ya es post-mortem de alguna manera. Conjugando con la posición de autor desplazada en el tiempo y en la mirada que plantea Iván, Iván de la Nuez aquí, pues pensábamos que la tarea de la edición y el proyecto más maravilloso de Consoni, que lleva muchos años ejerciendo una labor editorial fantástica, cuajaba un diálogo que podía ser muy interesante, también por su cercanía y por la experiencia conjugada. Con Consoni, de Consoni ha venido María Murdil, pero con Consoni lo forman también María Mastía, Munch Brunet y tres colaboradoras, Belén García, Alicia Medina e Inés Azpiazú. En ese proyecto, que ya es colectivo de por sí, hay una experiencia, digamos, crucial, ejemplar o paradigmática, que es la experiencia de haber publicado los relatos LUM-LUM. Nos interesa también mucho de ese planteamiento de los relatos LUM-LUM, la tarea colectiva, el desplazamiento que se produce en esa publicación, que nos lo explicará María, y la apelación a lo colectivo y a narrativas completamente diversas a lo que son las narrativas occidentales. Narrativas desde otras cosmologías, otras culturas, otras lenguas. Ahí os ha dejado un muestrario de la edición del libro en otras lenguas. Estuvieron en la documenta 15 y ella nos contará más en detalle lo que esta experiencia colectiva y de desplazamiento implica. Entonces, sin más, creo que la reflexión puede empezar con lo que Iván nos quiera contar a partir de ahí. Bueno, primero que todo, muy agradecido a la universidad, a Miguel Ángel y también a Salomé y María Jo. Venir a hablar del futuro me ha permitido encontrarme con antiguas y antiguos amigos del porvenir. Siempre estábamos imaginándonos qué iba a ser de nosotros, qué iba a ser del mundo, qué iba a ser de todo. Y bueno, nos hemos encontrado muchos años después pensando, preocupados más o menos por lo mismo. El futuro, qué es el futuro, qué va a ser el futuro. Bueno, también muy contento de estar con María Mur, es la editora de POSMO, también de otro libro mío que se llama Teoría de la retaguardia. La de los editores y las editoras siempre están desaparecidas, reunidas. Espero que hoy, por lo menos durante estos cuarenta minutos, me haga caso y llamar su atención y que no me eche de la editorial. Pero bueno, yo voy a hacer una pequeña anécdota que es con la que empieza ese libro que se llama POSMO y que lo llamamos así irónicamente porque la llamada guerra cultural contemporánea, tal cual se ve en España, que es una guerra donde hay muy pocos ensayistas o teóricos o filósofos o humanistas, es una guerra, como casi todo lo que se está dirimiendo en este país mediática, es una guerra de periodistas o de grupos de comunicación. Ha dividido el progresismo a la izquierda más o menos en dos bandos, ¿no? Por una parte lo que se llama la izquierda postmoderna, que sería una izquierda cool, light, etcétera, que prioriza la parte cultural de la guerra cultural. Y hay una otra izquierda donde hay también una fuerte tendencia rojiparda, es decir, una tendencia que está en Italia, que está en Francia, etcétera, que es la que dice que esta izquierda postmoderna, donde están también la diversidad, los diferentes movimientos de las minorías, el tema de los movimientos sexuales, identitarios, etcétera, que esta izquierda deja de lado la clase. O sea, que está construyendo un futuro casi estético, está estetizando la lucha de clases sin atenderla. Y por tanto ellos se sienten parte de una izquierda no postmoderna, no postmo. Y han abrazado incluso lo que decía el rojipardismo, que es una fusión curiosa entre ideas de extrema derecha, como se ha visto en Italia, en Francia, etcétera, y en Alemania también, e ideas obreristas del protocomunismo, el comunismo más radical. Entonces, esa es la guerra cultural que se planteaba y entonces el libro tiene esa ironía, se llama Postmo, pero en realidad yo me meto en el penúltimo capítulo, en el último, no me acuerdo bien, en ese debate, porque a mí lo que me interesaba de Postmo es la idea de postmortem, y voy a contar por qué. De todos modos, en España sabemos que un postmoderno siempre ha sido un modernillo, o sea, ni siquiera era una entidad filosófica adecuada ni intelectual, aquí me acuerdo que era una cuestión de modernillos, y así fue de los 80 para acá. Bueno, el libro parte de una anécdota que no es tan importante, pero es la que me ocurrió a mí. Mi padre murió un 6 de enero del 2015 en La Habana, y en la funeraria al día siguiente me dieron una tarjeta amarilla, que es su certificado de función, su certificado necrológico. Yo estaba ocupado en 20 líos burocráticos, la muerte tiene una burocracia considerable, y en un país como Cuba aún más, y yo no vivía ahí, con lo cual era todo bastante extraño. En su relatorio nos enteramos de que había ocurrido también, mi padre era caricaturista, el asalto a Charlie Hebdo, la revista francesa de humor, y ahí habían muerto varios colegas suyos, entre otros, un viejo amigo que se llamaba Bolinsky. Y no sé por qué uní las dos cosas y empecé a pensar en eso, pero eso se aparcó. El caso es que después de los trámites burocráticos, llegó el momento, al cabo de los días, de ir a darle de baja de lo que en Cuba se llama libreta de abastecimiento, que es como una cartilla de racionamiento que se llamaba en España antiguamente. Y entonces, allí me dicen, entre azorados y amables, tengo que decirlo, reconocerlo, que yo no puedo hacer esa gestión. Y le pregunto por qué, y me dicen, ¿tú has leído el certificado de función? Y dice, sí, no, tú no has leído el certificado de función. Y el certificado de función estaba extendido a mi nombre. Si era muerto, era yo. Entonces, ahí tuve, bueno, una especie de shock importante porque no sabía qué hacer. Y lo primero fue una lectura egoísta de la situación. ¿Cómo yo salgo por el aeropuerto otra vez para volver a mi vida en España si estoy muerto? Quien me puede reconocer que este soy yo, si ya se ha emitido. Pasó el tiempo y me dio por pensar que ese certificado de función me daba también un certificado de libertad. Y yo podía empezar a pensar y a transitar por el mundo casi como un fantasma, sin que nadie me reconociera y poder ir, mirar, flanear e incluso tirarle de los pies a la gente que me molesta o que no me gusta o que quiero que me recuerde, sin consecuencias, o sea, podía ser. Yo había trabajado bastante en la idea de la metáfora del fantasma. Es una metáfora en otros libros como El Comunista Manifiesto, etc. Una metáfora recurrente que viene del Manifiesto Comunista, cuando Mars y Engles en la primera línea dice un fantasma o un espectro que recorre Europa es el fantasma del comunismo. Ese fantasma ha aparecido en obras de ficción, en obras filosóficas como la de Derrida, pero también en espectros de Mars, por ejemplo. Pero no sé, hay un escritor catalán muy interesante que se llama Frances Serès, que él hizo una antología de cuentos rusos, todos eran de él, y en uno de ellos, sobre la Plaza Roja de Moscú, donde está el mausoleo Lenin, el fantasma de Mars, bueno, pues iba también dando vueltas por allí, no entendía lo que pasaba, etc. Así como una obra de teatro de Howard Singh, que se llama Mars en el Soho, que en medio del movimiento Occupy Wall Street, él se le ocurrió que el fantasma de Mars aterrizara en la bolsa, aterrizara en Nueva York, y no entendiera lo que estaba pasando. Porque él iba a ir a la bolsa, pero en lugar de ir a la bolsa de Londres, que es donde él se movía habitualmente y tomaba sus cervezas, etc., aparece en la de Nueva York. Entonces él no entiende nada y es una obra teatral extraordinaria, está muy bien. Howard Singh era un gran historiador de la izquierda norteamericana y en este caso se le dio por hacer esta obra de teatro. La diferencia en todo este tema de escritura del libro, que escribió ocho años, o sea, se publicó ocho años después de aquel certificadito de defunción, que lo copio, es un capítulo del libro, certificado copiado, a diferencia es que antes yo había tratado con otros fantasmas de una envergadura más o menos importante, pero ahora el fantasma era yo, que escribí era yo. Y esto me hizo pensar en temas, algunos son temas que no tienen la menor importancia, porque son relatos, sketches de la vida con la que me encuentro, pero otros sí aluden a formas en que se configura un futuro que no es como esperábamos por una parte y por la otra es un futuro que no se puede construir y esa es la gran paradoja. O sea, el futuro suele ser inesperado porque no es como uno piensa, pero siempre habíamos vivido la posibilidad de construir un futuro desde el presente. El problema es que en este momento histórico ya no es que el futuro no sea lo que tú esperabas, es algo que no puedes construir. Está instalado en el presente, como tú decías en la introducción. Y esto va percutiendo en todo ese libro en que yo estoy haciendo una especie de making of. Hay un ejemplo muy curioso sobre, por ejemplo, la pregunta de cuándo empezó el siglo XXI. A mí me interesa rastrear ya una pequeña arqueología de las veces que se ha dicho cuando empezó el siglo XXI, que es más o menos cuando empezó el futuro. Cuando yo era un niño pensaba, ¿dónde estaré? ¿Qué estaré haciendo? Me acuerdo que lo hablaba con mi padre el primero de enero del año 2000. O sea, era algo recurrente en la vida. Entonces, ahí le puedo poner varios ejemplos de cómo la gente imagina que empezó el siglo XXI. Por ejemplo, Jorge Carción, que creo que estará, estuvo, cuando llegó la pandemia, dijo que la pandemia comenzaba el siglo XXI. Y para él, el siglo XXI empezaba en el año 2020. Esto es una lectura. Un tiempo atrás, voy a ir tirando hacia atrás, cuando se inauguran los Juegos Olímpicos de Pekín, en el gran nido de Paja Roquel, etc., un filósofo y periodista catalán, Josep Ramoneda, se quedó estupefacto allí, viendo la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín, y dijo, así, casi a pie de estadio, por así decirlo, escribió en el país, hoy, verdaderamente, ha empezado el siglo XXI. Eso era en el año 2008. Claro, en el año 2008, también empezó el siglo XXI, porque tiene lugar la crisis financiera y el colapso de Lehman Brothers, etc. Y la gente dice, hoy ha empezado el siglo XXI, porque se ha demostrado que el capitalismo es inviable y la crisis esta es como fue la caída del muro de Berlín para las sociedades comunistas. Bueno, en el año 1989, cuando cae el muro de Berlín, un periodista, José María Martín, escribió el año que empezó el siglo XXI y se refería a 1989, llamamos como por cuatro. En el año 2000 ese, que nos imaginábamos de que estaríamos haciendo, se generó la idea del colapso porque ya el 00 era 1900 y que todos los ordenadores, todas las computadoras, iban a caer porque el 00 no se podía usar. Pero se metió un montón de dinero para poder resolver eso y ahí también se decía que empezaba el siglo XXI al día que superamos el 00. y recuerdo ya por último hacia atrás en la historia que cuando implosionó la base nuclear de Chernóbil se dijo que ahí empezó el siglo XXI. Es decir, somos personas que no nos hemos puesto ni de acuerdo a la hora de entender cuándo empezó el siglo en que estamos viviendo. Imagínate ponernos de acuerdo en cuál va a ser el futuro y cómo será y cuándo empezó realmente este porvenir o estos mundos por venir que estamos habitando y que se supone que están interconectados. No dudo que mañana alguien diga que la invasión rusa a Ucrania o lo que está pasando el ataque o los ataques o la invasión de Israel a Gaza sea también en el año 2023 algo una frontera temporal y política histórica para decir que ahí empezó el siglo XXI. Lo que está claro es que el futuro no empezó en ninguno de esos lugares aunque sí la idea esa que me gusta plantear de futuro irreconstruible y por una sencilla razón las personas que teníamos una cierta ya éramos ya adultas cuando cae el muro de Berlín y se desploma el comunismo teníamos alguna idea de que el futuro iba a ser algo así como un país nórdico muy frío muy blanco muy cómodo y con un estado de bienestar extraordinario la gente decía el futuro es sueco ¿dónde? va a haber coches volvos va a haber la medicina pública perfecta etcétera porque al fin conseguiremos lo mejor de los dos sistemas que es que por una parte tu no vas a hacer hambre estés protegido por el estado etcétera y por otra tengas libertad de movimiento democracia voto ideología y bien el problema que pasa y que es el futuro en el que estamos ahora paralizados o colapsados es que lo que triunfó no fue lo mejor de los dos sistemas sino lo peor de los dos sistemas y eso lo podemos ver en el modelo chino por ejemplo donde hay por una parte una explotación capitalista sin contemplaciones y sin derecho a réplica porque los sindicatos etcétera no están dirigidos o están dominados por el partido comunista y por otra parte el autoritarismo galopante de de esa fusión en negativo es lo peor de los dos sistemas el problema es que eso no es un modelo solo chino ni para chinos yo creo que el modelo chino es el futuro es una posibilidad enorme es un mundo futuro que se está dando en occidente también el caso de Donald Trump el asalto al templo fundamental de la democracia que se está dando en los populismos ahora mismo en Centroamérica etcétera que se da en los Emiratos y todo el modelo de los Emiratos es decir nosotros hemos hecho un mundial de fútbol y Occidente ha aceptado un mundial de fútbol en el otoño o en invierno o en noviembre en Catar solo porque ese dinero es tan amplio y suficiente como para comprar cualquier voluntad y cualquier voto y ese tipo de modelo chino es autoritarismo con capitalismo clientelar es decir tú puedes ser capitalista siempre que estés capitalista siempre que estés conmigo no por sistema tiene que ver también con los regímenes bolivarianos etcétera lo que está en entredicho en este mundo por venir no es el capitalismo el capitalismo está en todos lados ya aún en los países comunistas lo que no funciona es la democracia que es lo que ha llevado a mucha gente a plantear que estamos habitando en un mundo post-democrático que es si cae el enemigo detrás del telón de acero ya no tenemos que simular bondades sociales porque el capitalismo se desnuda y no hace falta que tenga una cuartada ideológica política etcétera democrática y ese es uno de los graves problemas de ese futuro el ejemplo más interesante que yo he visto sobre eso parte de un autor que más o menos nacido en los 60 en en Leningrado que ahora ha vuelto a ser San Petersburgo es un autor soviético que es si no uno de los pocos el único que se inventó un concepto para explicar la caída de los dos futuros de los regímenes que se enfrentaban en el siglo XX o de los dos sistemas que es el socialismo y el comunismo este autor se llama Alexei Yurchak y escribió un libro fabuloso que va a salir ahora en España pero que lleva como una década y media sin ser publicado o sea nunca se tradujo a ningún idioma del estado español y en él se llama Alexei Yurchak y él escribió ese libro que se llama Todo era para siempre hasta que un día no lo fue más o hasta que dejó de ser no sé bien cómo será la traducción final y Yurchak en lugar de ponerse a ver los grandes temas de la humanidad de la sociedad los temas de la política lo que hace es una especie de rastreo muy inteligente por la vida cotidiana de los soviéticos del comunismo tardío o del socialismo tardío y él empieza a notar ahí en los grafitis los chistes las canciones populares etcétera él empieza a notar que esa sociedad está cambiando pero que nadie lo da por hecho y dice yo encontré un pacto tácito un pacto implícito entre las autoridades y la sociedad civil que es fue ante la hecatombe ante el desplome que se nos venía encima mirar para otro lado como si no pasara nada y él a esto le llamó un estado de hipernormalización es decir la hipernormalización es ese estado según el cual hay una especie de de letargo o de lisergia entre la sociedad y las autoridades de continuar como si no pasara nada es lo contrario al gato pardo o sea el síndrome del gato pardo es cámbialo todo para que nada cambie en este caso no me cambien nada porque todo está transformándose de manera subyacente se está transformando por debajo y esto es un libro que narra los finales de la unión soviética como nadie lo ha narrado y mira que buenos narradores Espetlán Alexievich lo hizo desde el periodismo Boris Groys desde la estética Boris Mikhailov desde la fotografía Limonov desde la novela pero este es un libro hecho por un sociólogo que es extraordinario lo interesante de este término hipernormalización es que pasó el tiempo se cayó la URSS se caeron las Torres Gemelas que también o sea fueron derribadas el 2001 fue catalogado las Torres Gemelas la caída de las Torres Gemelas el desplome o sea el atentado a las Torres Gemelas fue catalogado como el año aquí empezó de verdad el siglo XXI se me había olvidado es decir bueno en el año 2008 cuando cae Lehman Brothers y se da la crisis y el colapso financiero del capitalismo un cineasta y novelista que se llama Adam Curtis hizo un documental extraordinario se lo recomiendo está en Youtube porque los derechos están libres dura casi 3 horas pero no te puedes no puedes dejar de verlo está muy bien montado y es un documental hecho en las superficies del sistema y hecho en las superficies mediáticas del sistema él no inventa ninguna imagen por eso decir que es el director es un error porque en realidad Adam Curtis es el editor de este documental ¿cuál es el título del documental? Hypernormalization es decir el mismo concepto que sirvió para explicar la caída del comunismo y el arribo de un nuevo futuro a partir de esta hipernormalización es decir de cómo un sistema no quiere ver su hecatombe su desplome y sigue mirando para otro lado pues aquí se recupera para explicar la caída del capitalismo y es el único concepto que yo conozco que explica los problemas de estos dos sistemas que cuando algunos lo decíamos nos acusaban de criptocomunistas etcétera que era decir que con el desplome del comunismo el capitalismo se venía abajo o el capitalismo tal cual lo conocimos se venía abajo también pero cuando una pareja de baile y esa es la pareja de baile del siglo XX se cae arrastra inevitablemente a su partenera a su compañero en esta danza y este es el tema que me pareció también muy interesante a la hora de plantear el futuro y por lo que se navega este librito que aparenta ser una memoria del porvenir por así decirlo ya se han establecido arqueologías del porvenir el porvenir es un lugar donde hay que ir a excavar para encontrar una verdad escondida estos autores han hecho algo más interesante y es demostrar que el futuro no requiere arqueología porque está a nuestra vista lo que pasa es que tal es la dimensión de la cascada de imágenes con la que estamos totalmente en la que estamos inmersos siempre que no conseguimos ver y no nos damos cuenta que está ahí es como una especie de pensamiento superficial que vale la pena enfrentar el futuro es también me gusta mucho repetir esto como un eslogan como un estribillo en algunos de mis libros o artículos el futuro es ese donde un PC dio un paso a otro PC es decir el partido comunista se convierte en personal computer y no es solo un juego de palabras es que el año 1989 cuando cae el comunismo sube Microsoft cuando caen las sociedades ahí empieza otro futuro basadas en el trabajo manual las dictaduras del proletariado surge el trabajo digital surge internet y surge todo el trabajo a distancia que hemos tenido ahora evidentemente nosotros no pensábamos que iba a pasar una pandemia que tiene mucho que ver con este hilo que va de los finales de los 80 hiper normalizados del mundo comunista a este siglo XXI hiper normalizado del sistema capitalista y es muy interesante que esta época se haya llamado era de la imagen era global o la era digital todo eso acompañado a estos últimos 20 años en los que hemos estado habitando un futuro que no entendemos muy bien en un reino cuantitativo enorme pero no exactamente cualitativo en el mundo de los números de la cantidad de la cantidad de gigas de viajes de kilómetros que tú acumulas en avión de la cantidad de imágenes que tú puedes producir compartir etcétera y también por el hecho para cerrar el círculo y quizás pudiéramos debatir algo me pueden preguntar por el hecho este tan interesante de cómo entender todo esto a la luz de sistemas de producir de sistemas de producción cuando se viene abajo el comunismo que es como decir si ahora somos más libres pero estamos en la intemperie lo que pasó fue el cambio del trabajo manual digital hubo un cambio en el modo de producir y eso se ve poco o sea cuando se habla de la caída de las dictaduras del proletariado todo el mundo se fija en las dictaduras pero nadie dice que también se vino abajo el proletariado y es un problema que tenemos con desindustrialización etcétera para mí la desindustrialización en la economía es casi como la desmaterialización tan vista y tan leída y tan teorizada en el mundo del arte para mí tiene un paralelo importante no sé igual me equivoco bueno si hay tu lugar un cambio en los sistemas de producir lo que tiene lugar en la pandemia y que no tiene vuelta atrás me parece es una mutación en el lugar de la producción no en el modo de la producción y es cuando la barrera entre lo doméstico la vida doméstica y la vida laboral se rompen cuando tú empiezas a explotarte a ti mismo cuando tú empiezas a venderte a ti mismo es decir si no insistes no existes tengo que estar todo el tiempo en Instagram cuando a lo mejor una responsable o responsable de prensa tendría que hacerlo tú estás todo el tiempo auto explotándote y estás todo el tiempo auto vendiéndote haciendo un selfie infinito y ahí hay un cambio en el lugar de la producción que la pandemia tuvo un momento para mí interesante que es cuando los artistas no tienen mediación y pueden estando apartados están más directamente de sus espectadores o de sus intercomunicadores etcétera y este es yo creo lo que nos da la pandemia hasta el punto voy a interrumpir aquí no sé si voy bien hasta el punto de que el movimiento más importante no ha sido un movimiento por el trabajo sino por no volver a trabajar que es lo que se acaba de llamar ahora la gran dimisión después de la pandemia la gente no quiso regresar a sus oficinas a sus talleres etcétera lo que aprendió que desde su casa podía hacerlo el problema que tiene esto de cara a ese futuro por venir que se supone que sea humano no sé si será poshumano es que ahí no hay ninguna posibilidad de contacto ni de crear comunidad ni de sociedad estamos siempre conectados a nuestros empleadores pero no estamos conectados a nuestros iguales a nuestros pares y eso nos parece que es un cambio en el modo ya no en el modo de producir sino en el lugar el lugar lo dice todo de lo que tú estás produciendo antes el zoom por ejemplo era un modo de encarar una secuencia cinematográfica etcétera el zoom ahora es una herramienta de trabajo más y bueno desde esa distancia que se acorta y se alarga a la vez nos estamos manteniendo como sociedad imaginando un futuro que ya está aquí pero no podemos definir porque ese futuro en términos cuantitativos es un futuro ya no de la sociedad o de la comunidad sino de la masificación y lo interesante y lo que puede ser también tenebroso de todo esto tiene que ver con con eso que decía de falta de comunidad donde hay masificación y es esto que vamos a hacer con la enorme cantidad de posibilidad que tenemos pero que no construye un proyecto común un futuro sin proyecto común no tiene ningún sentido porque lo individual es solo presente no hay nada más que el individuo por eso Margaret Thatcher se dio cuenta y dijo aquello de que la sociedad no existe solo existen individuos fue más allá que Ronald Reagan y que todo el movimiento de la revolución conservadora que nos llega hasta hoy ya sin tanques pensantes ya sin teóricos cuando Reagan dijo que él no tenía problemas con el Estado que el problema era el Estado Thatcher llegó a decir que el problema era la sociedad y para eso han trabajado ininterrumpidamente hasta hoy y es ese el futuro no tiene ninguna salida individual porque el individualismo tal cual lo habíamos vivido es la gran filosofía y el gran proyecto del presente un proyecto de futuro sin comunidad no existe y eso es lo que está quebrado ahora mismo y aquí lo dejo gracias muy bien Ivan muchísimas gracias lo que queremos hacer es después yo creo que además lo dejas en un momento muy interesante no hay futuro sin comunidad y la dificultad de construir comunidad y precisamente eso enlaza muy bien con lo que María Mur nos va a contar ahora María cuando quieras muchas gracias Iván maravilloso ese cierre tan amable por tu parte y tan generoso para precisamente darme paso a mí bueno muchas gracias Millas Kerr Gustio y Torchagatik muchas gracias a todas por venir a todes y gracias Miguel Ángel Marijo toda la gente de la de la UPV que nos habéis invitado y muchísimas gracias a quienes os venís un sábado aquí a la facultad yo pensaba que esto iba a ser algo sí sí o sea mirad hay bastante gente o sea pensaba que esto iba a ser como una versión contemporánea de la película esta de George Romero de los zombies en el centro comercial pero en la facultad de bellas artes que nos íbamos a encontrar aquí en el silencio absoluto y que no iba a haber gente porque digo quien viene un sábado a la mañana a escucharnos a nosotros dos Iván la verdad que nosotros nos escuchamos mucho el uno al otro porque nos queremos mucho y llevamos ya muchos años trabajando juntos pero que hayáis tomado el esfuerzo de acercaros pues pues de corazón Millas Kerr ya total bueno corriéndola sin correr da igual porque la tienes que estar atravesando todo el rato entonces es como es como una carrera de obstáculos venir venir a escucharnos hoy es una metáfora perfecta para hablar de los mundos por venir si os parece vamos a a empezar con un vídeo Marijo si te parece bien empezamos ya con el vídeo si si os parece bien empezar con lo visual por dar voz a las autoras del proyecto Relatos Lumbun y luego de manera conjunta lo deconstruimos para sostener esta producción los combustibles fósiles fueron fundamental nos vemos galga y tagoma ocha ditanda normalian monotonoa da auto en igargo en igargo en igargo en igargo Nuestros corazones son rápidos en exhilaración. Con nuestros majestics, estamos liberando este país. Maibuye y África. Los libros y pintores reducen a ases. Vieron origen a nuevas y impensadas tonalidades cremosas para pelos, mechas, fios, rostos, existencias completas, corpos inteiros. I am Harriet Seabrown and I want to introduce you to this Lumbun Universe. Every book is a collective project but this one is radically so. Lumbun Stories is an anthology of fictional stories written by different voices from different continents. I'm Harriet Seabrown and I have edited this collective book. Lumbun Stories is a project coordinated by the publishing house Consoni within the framework of Documenta 15 with the collaboration of eight publishers. Lumbun Stories is a book, eight editions, seven languages. Lumbun Stories is a project develops past a first movie, and戚 san questeacio. macoma Carole Carole Maspeyan ushua El glutrup Mar持血el Memorios 私 Cristina Judar El pueblo igra del norte Resistencias anticapitalistas durante la primera mitad del siglo XXI Yasna Yaelena Agil O Time Passes Mi Tuzanyal Mi essay es called What the Fucks are Comments Each publisher proposes Its usual ecosystem of production And distribution It invites writers of fiction To recreate the idea of the common community In an unprecedented way The Almaria Publishing House from Mexico Presents Yasna Yaelena Aguilar To write about tequillo In Spanish Chalaparta presents Ushue Alberti Who writes in Basque To transmit the idea of Auslan From Brazil, Dublínenseki Basque Cristina Judá Biting in Portuguese about Motirao Almutabasi proposes Nesrin Kouri Who writes in Arabic on Nafir and Fasar Kasaba Republic Press presents Banase Chigumatsi Writing in English about intergenerational and just historical struggle through Ubuntu About Almende Hashekansi document of 18 Has Mitus Ndiyal Who uses German And about Lumbung Marjin Kiri presents the writer Asari Aiyu Whose language is Indonesian Persona experience is obviously very limited and has another point of view In the practice of reading Lumbung means how we gather the experience of others Thinking of Amuchidong as a collective action of our movement And thinking about being in common Tecchio is a Nahuatl word Nahuatl is a language that is still spoken in Mexico South Zolan means, as you said, literally neighborhood labor Something like collective work or work of neighbors It comes from Tecchio means work, just work So Almenden means allgemein So it's for all and gemein means common So it's the same word, it's the same system I chose the work of collecting the olive because it's not just in the very old past You can find this atmosphere nowadays in some olive field in Syria And I think in other countries also Ubuntu, which means, or particularly through the aphorism A person is a person through others Ubuntu, Muntung, Dabang From these collective actions and the effective links established between the components of these groups Many positive transformations can occur Create small social structures with profound reciprocity to face the challenges of life at crisis Who've come before us, those who come after us, those who come with us All of these things happening at the same time Human beings, we need food, we need shelter, we need water, obviously But we also need beauty So we need stories that kind of connect us with the whole of the living world around us From the speculative essay in an experimental text To the intimate story that portrays collective work as something everyday and habitual To more situated narratives Each publishing house creates an addition in its language And distributes it in its context Each object book will be the same, yet different Well, no sé si habéis entendido algo porque no se veían los subtítulos, no entiendo por qué Pero bueno, por no pararlo, habéis entendido algo, porque entre el inglés de cada cual Y bueno, da igual, como os lo voy a contar, pues no pasa nada Si no lo habéis entendido, no sé por qué no han salido los subtítulos, la verdad Con Sony es una editorial que nosotras calificamos como editorial interdependiente No nos gusta tanto la idea de la independiente que es lo habitual Porque consideramos que la independencia es imposible, ¿no? Y que realmente lo que puedes llegar a conseguir o aspirar es una interdependencia Al final dependemos de los públicos, dependemos de que estéis ahí, dependemos de que la gente lea nuestros libros, dependemos de las instituciones, dependemos de otras editoriales, de la gente con la que colaboramos, dependemos absolutamente de la gente que publicamos. Entonces, esa interdependencia nos parece bastante más interesante que esa noción imposible de independencia. Eso por un lado, además con Sony lo escribimos obsesivamente en minúsculas, digo obsesivamente porque luego todo el mundo lo escribe en mayúsculas, pero tenemos una intención muy clara de reivindicar que con Sony se escriban minúsculas, un poco también al estilo de lo que reivindica Bell Hooks, que es una autora a la que publicamos. Nosotras ya estábamos escribiendo con Sony en minúsculas antes de publicar a Bell Hooks, pero ella misma decía, también sostenía que su nombre era en minúscula, porque lo importante no son los nombres propios, sino que lo importante es el contenido, las ideas en su caso, decía ella. Y para nosotras, con Sony se minúscula también, por esa cuestión de huir del nombre propio, huir de la idea del sujeto, decía Deleuze que lo importante no es la construcción identitaria a través del sujeto, sino que lo importante es la construcción identitaria a través del predicado. Obviamente, decía Deleuze, no podemos hablar en términos de predicado continuamente porque sería un lenguaje muy difícil, pero en vez de soy mujer, mujereo, en vez de soy blanca, blanqueo, porque al final, aunque mujereo, también hombrereo, porque aunque vasqueo, también españoleo, porque aunque bollereo, heterosexualeo, porque aunque hay un montón de identidades que nos atraviesan y que si pensáramos en términos de predicado nos encontraríamos mucho más. Ahí la construcción del mundo está hecha en base de una manera muy agresiva, diría yo, en base al sujeto, a esa obsesión por quiénes somos, por ese sujeto construido en nombre propio. Entonces, Consoni, de alguna manera, huye de esa idea en nombre propio y de ahí la reivindicación de la C minúscula, del Consoni en minúscula, donde de repente ahí lo más importante son las voces extraordinarias, el pensamiento raro que queremos transmitir, donde lo más importante es el intersticio, donde nos encontramos, porque al final en ese predicado te encuentras y esos sujetos generan muchas más diferencias que lugares en común. Consoni es también una criatura mutante que tiene los feminismos y la escucha como superpoderes. Esta idea de los feminismos como superpoderes viene de Lisa McCausland, que ya en su libro de Wonder Woman ella hablaba de los feminismos como superpoderes. Nuestra propia definición está construida en base a un montón de nociones que nos afectan y precisamente esta idea de afectar al mundo y ser afectado por él, que viene también en nuestra definición, que es lo que esta criatura mutante pretende hacer, viene también de Marina Garcés, que habla de eso. Dice en su texto La honestidad por lo real, en un momento dado llega a decir que no acaba de entender esa idea de artistas diciendo me interesa, hago esto porque me interesa, que te interesa la pobreza. En realidad te afecta o no te afecta y quieres afectarlo. Entonces en esa idea de aquello que nos afecta y que queremos afectar es donde se encuentra también con Sony. Llevamos desde el año 1996 haciendo aquello que decimos de producir y editar cultura crítica. Toda esta definición, esto que se llama tagline parece que es producir y editar cultura crítica, todo esto lo hemos ido construyendo en todos estos años y se fundamentó además en un taller que organizamos con la diseñadora Rosa Job, que es quien ha diseñado la colección en la que se ubica este proyecto, El origen del mundo precisamente, que tiene que ver con estos mundos por venir, tiene que ver con que nos negamos a pensar en el fin del mundo, que parece este colapso del año 2000 y este colapso que parece que los medios de comunicación nos están todo el rato increpando a que estamos abocados al fin del mundo, pues nosotras dijimos, no nos da la gana pensar de esa manera, vamos a intentar hablar de El origen del mundo. Además El origen del mundo, como sabéis, es este cuadro de Coubert, donde aparece una mujer, el sexo femenino representado, representado y que Coubert en realidad, supongo que sabéis la historia del cuadro, lo hace porque, ahora utilizo una excusa para moverme, yo siempre me muevo, porque creo que es una manera también de que me podáis atender mejor y de que no os aburráis con lo que digo, que creo que nos debemos, las personas que estamos aquí, nos debemos a la atención de quienes estáis y que nuestra obligación es intentar captar vuestra atención para agradecer una vez más, como he dicho antes, el esfuerzo que hacéis por venir a escucharnos. El origen del mundo en la colección de Consoni, que se llama así, en este homenaje a Coubert, tiene que ver con algo que nos gusta mucho hacer y es resignificar acontecimientos culturales que muchas veces son tremendamente machistas, como por ejemplo el cuadro de Coubert, el cuadro de Coubert lo hace Coubert porque le pide un millonario turco que haga ese cuadro y en realidad era con una intención pornográfica para que todos sus amigos ricos pudieran ir a una habitación donde estaba ese cuadro, pues imaginamos que a masturbarse, digo yo, que era como el internet de ahora pero en versión Bellas Artes y dirigida para unos pocos privilegiados que podían acudir a esa habitación oculta donde estaba ese cuadro escondido. Luego ese cuadro acaba siendo propiedad de Lacan, lo cual es también interesantísimo, ¿no? El último dueño del cuadro de Coubert es Lacan, dueño privado, quiero decir, antes de que ya pase a ser parte de una colección pública. Pues que llamáramos a esta colección que pretende pensar en otras lógicas del mundo, en otros relatos, que pretende hacer lo que Donna Haraway dice, intentar localizar narrativas para imaginar no un mundo mejor sino un mundo con más sentido porque al final los nazis también buscaban un mundo mejor. Probablemente Israel esté buscando un mundo mejor, que es a través del genocidio, ¿no? Pero quiero decir, entonces huir de esa cuestión moralista de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es un mundo mejor sino pensar en un mundo con más sentido. Una vez más, volvemos a esa idea del predicado donde quizás nos podamos encontrar mejor a la hora de pensar en mundos que tengan más sentido y que no estén obsesionados por las construcciones identitarias basadas en el sujeto. Entonces, si tenéis alguno de los libros de nuestra colección en vuestra casa, que espero que sí, y si no, por favor, corred a las bibliotecas o a las librerías independientes, no se os ocurra comprar nuestros libros y ningún libro a través de ese espacio enorme de A mayúscula que no voy a mencionar pero que imaginamos sabemos a quién me refiero, esa A mayúscula, esa plataforma digital terrorífica, que esa A mayúscula no es un lugar de compra y de venta, es un sistema del mundo, es una idea de mundo que nos requieren, esa A mayúscula así como Google, todos estos espacios, estas plataformas, las redes sociales, Facebook, Twitter, todos estos espacios digitales en realidad lo que quieren es construir un mundo, ellos también están pensando en cuál es el futuro, el mundo por venir, entonces, podréis ver que ahí oculto está el origen del mundo, no sé si lo podéis captar con estos puntitos, queríamos hacer ese guiño al mundo por venir, nos encantaba la idea de que todos nuestros libros de esta colección aparecieran ahí con una vulva impresa en el interior, pero de alguna manera está también ahí imperceptible, oculta, nos gusta esa idea de que siempre, porque al final, Cristina Rivera Garza dice, todo libro es un ejercicio colectivo, todo, y entonces, al final, el libro no solamente es quien aparece, el autor, la autora, es quien ha hecho el diseño, a nosotras nos gusta que todo eso aparezca, que aparezca quien ha traducido el libro, todo eso nos parece que es político. Este proyecto de Relatos Lumbún, en concreto, que explicaban en el vídeo, es una invitación de Documenta 15, que justo les conocemos, tenemos la suerte de conocer a los comisarios Luangrupa, en febrero de 2020, justo antes de que nos encierren por la pandemia, en marzo, pues en febrero, el gobierno vasco organizaba una serie de visitas, sigue organizando, con comisarios y comisarias, que están desarrollando proyectos importantes en el mundo del arte, como era Documenta 15, y entonces, dentro de estas visitas, que llegaron a visitar como 15 colectivos de Euskal Herria, parece ser que nosotras no estábamos en la visita, eso es lo que los comisarios nos decían todo el rato, you were not on the list, no sé si estábamos o no estábamos, pero el caso es que nos metieron en la lista en un momento dado, entonces nos vinieron a visitar y realmente fue amor a primera vista, nos empezaron a hablar del Lumbun, que es una palabra ancestral que significa trabajo colectivo, y que de alguna manera, si nos basamos en esa idea que se suele decir que la documenta marca el futuro, el mundo por venir del arte contemporáneo, le darían la razón a Iván de la Nuez cuando decía que el mundo por venir, que el futuro es comunitario, en el sentido de que, por lo menos, lo que Ruan Grupa, si no os quería hablar de lo comunitario, de que ese mundo por venir se construya de manera colectiva, comunitaria, y yo he de decir que, supongo que muchas de las personas, ves, ya hay alguien postezando, y entonces me preocupo, digo, pues no lo estoy haciendo bien, ya hay alguien ahí, espero que no te estés aburriendo, y que simplemente sea que es sábado, que ayer saliste de fiesta y que has dormido poco, y que no sea porque hay algo de esto que consideras que no está captando suficientemente tu atención, pero bueno, voy a seguir hablando de documenta de Ruan Grupa, que os decía, yo he estado, imagino que muchas de las personas que estáis aquí presentes también, en muchos ejercicios colectivos en el mundo del arte, institucionales en la mayoría de los casos, en los que te prometían que iba a ser otro tipo de institucionalización, y nos pueden venir un montón de instituciones a la cabeza, en la que han trabajado con, no, el museo no va a ser el museo, va a trabajar con agencias, va a trabajar con lo colectivo, va a trabajar con lo comunitario, de verdad, los recursos se van a repartir de otra manera, va a venir aquí la capitalidad cultural, pero no va a ser como suele ser siempre, no, va a generar una riqueza real en el contexto, y acabas pues igual que siempre, con la misma precariedad de siempre, y ese ejercicio no se, aunque está lleno de buenas intenciones, no suele ser eficaz y efectivo. Yo diría que Documenta 15, comisariada por Ruan Grupa, sí fue un intento honesto, y sí consiguió cambiar la institucionalización del arte, y sí que el lumbún es una palabra ancestral que significa trabajo colectivo, y también es un granero de arroz, un poco como el orrio aquí. Entonces es un espacio en el que, en la parte de arriba, se recoge ese arroz, ese grano, de diferentes, pues es un poco como hacen las cooperativas aquí, mi padre vive en un pueblo de menos de 100 habitantes, en Teruel, donde la oliva se recoge así, se recoge de manera individual, cada cual tiene sus terrenos, pero luego la cooperativa, en la que se organiza, es una cooperativa comunitaria. La diferencia de este lumbún en Indonesia es que ese espacio se convierte en un espacio de debate, en un espacio colectivo, en el que generan prácticas públicas, culturales, y sociales. Entonces, ellos quisieron que la documenta 15 fuera eso. De hecho, tenían algunos espacios, o que tenían que utilizar de manera obligatoria, como era el Museo Friedrichianum, que es el museo donde empieza la documenta, que como sabéis, la documenta empieza en los años 40, justo después de la Segunda Guerra Mundial, como un símbolo de paz, un intento desde Alemania de hablar de la conciliación de los países, de los diferentes países, después del terror de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa documenta empieza ahí, en el Museo Friedrichianum, que es donde están los árboles de Bois, es donde están grandes de los emblemas de las diferentes documentas. Y Ruangrupa lo usa, lo utiliza, pero lo utiliza también en base a lo que fue ese espacio, que fue un espacio, que fue en un momento dado una biblioteca, fue un archivo, y lo convierte en una residencia. Entonces, muchas de las críticas de la gente así más del mundo del arte, que estaba buscando objetos, y que quizás busca, en esa guerra cultural, se coloca en una idea de un arte contemporáneo más tradicional, más conservador. cuando llegaba al Museo Friedrichianum, decía, pero esto era, convirtieron el Museo Friedrichianum en una escuela que había sido, además, en el pasado, el museo había sido una escuela de bellas artes. Entonces, estaba lleno de artistas, había muchas cenas, había fiestas, había karaokes nocturnos que se proyectaban en la pared del Friedrichianum. Ahí estuvimos cantando a Paulina Rubio en uno de los momentos de las actividades que hubo. Ahí se cocinaba de manera colectiva. Realmente, y ahí se dormía. Más de 200, 300 alumnos de bellas artes estuvieron durmiendo en el Museo Friedrichiano. Y realmente se consiguió comunidad. Luego, por supuesto, había proyectos artísticos diseminados en todo Kassel que sí que dialogaban con un concepto más clásico de lo que es la obra de arte. Y había vídeos, y había performance, y había objetualidades. Pero sí que es verdad que el karaoke que estuvo muy presente en toda la documenta era una metáfora de ese construir, de ese cantar colectivamente. He visto aquí una pintada que decía bailar como locas. Pues la documenta fue bailar y fue cantar de manera conjunta. Entonces, nos llamaron un jueves, hicimos un Zoom y un jueves nos presentaron cuál era su idea editorial y nos preguntaron, metieron la pata porque nos preguntaron dónde nos veíamos en su programa editorial y eso fue un jueves y el martes nos volvimos a reunir y claro, pues ese fin de semana ¿qué haces? Te quedas sentada ahí pensando, bueno, ya nos preguntarán, ya nos contarán el martes donde nos ven en su programa editorial o te pones como una loca, le robas la pizarra a tu hijo de 12 años y te pones a construir de manera obsesiva en un proyecto ideal que querrías construir dentro de esa documenta. Pues yo apoyada por mi amiga Nagore, mi pareja Raquel y por mi hijo Beñat hice eso. Como en Consoni intentamos, mis socias Munch, Macía y yo, intentamos cuidarnos, poner esa cosa de intentar poner la vida en el centro los fines de semana, no molestarnos por el trabajo a no ser que sea imprescindible, pues estuve sobre todo trabajando en ese proyecto con mi familia y luego ya tuve el lunes para contrastarlo con mis compañías porque el martes lo presentamos. Cuando vamos a ese Zoom resulta que tenían muy claro que lo que querían que hiciéramos era traducir el lumbún, el trabajo de la Documenta 15 en que fuéramos las editoras de los catálogos de Documenta. Para mí fue un poco que luego mi pareja me decía, Raquel me decía pero por favor, o sea, si es maravilloso si que seáis las editoras artísticas de la Documenta es maravilloso, ¿no? Y realmente lo fue. Entonces, no sé si estuvisteis, quien estáis aquí, ¿estuvisteis en la Documenta 15? ¿Estuvisteis en Castle? Vamos a hacer esa cosa de levantar la mano quienes estuvisteis en Castle. Pues, joder, veo que no mucha gente, pues os perdisteis la Documenta. Yo soy subjetiva, obviamente, porque obviamente soy muy subjetiva, pero fue la Documenta y si soy capaz de hacer esta cosa tan rara que estoy intentando hacer, lo que, Miguel, tú me controlas el tiempo porque, no, no, el tiempo, el tiempo porque me lanzo y me puedo tirar aquí hablando y yo puedo estar hasta el infinito contándoos miles de cosas que me apasionan. Entonces, tú me dices, Miguel, cuando me debo callar. Tengo todavía algo de tiempo, sí, ¿no? Entonces, lo que querían de nosotras para los catálogos era que hiciéramos la traducción conceptual de lo que ellos estaban haciendo en Documenta. Entonces, ellos en Documenta decían, el lumbún no es una temática, el lumbún es un protocolo, es una forma de acción, es una forma de actuar, de vivir, de moverte, de entender el arte, la colectividad. Es decir, el lumbún, no se trata de hacer una documenta sobre lo colectivo, sobre lo comunitario, sino intentar hacerlo de manera comunitaria. Decían eso y nosotras nos poníamos ya a bailar. porque una de las cosas que decimos siempre en Consoni es que intentamos no hacer proyectos sobre feministas que sean, sobre contenido feminista, que sí que lo hacemos, por supuesto, publicamos a Mitú Sanyal, un texto, una novela maravillosa, Identity Transfeminista, que os invito a que vayáis a vuestra librería de barrio, que seguramente tenga ahí un folleto promocional y tenga el primer capítulo que os podáis leer y si os gusta pues vais a la biblioteca y lo pedís y si tenéis dinero pues lo compráis. Una vez me preguntaron en qué, dónde era el mejor sitio para robar los libros de Consoni y eso os lo cuento fuera de micro. Digo, sí, no tenéis recursos. Entonces, claro que publicamos libros con contenido feminista. Acabo de mencionar eso a Identity de Mitú Sanyal. Claro que nos interesa publicar a Marta Rosler en paper, artista feminista fantástica, pero lo interesante es intentar hacerlo de manera feminista. Eso también lo decía Godard, María Ruido siempre parafraseaba y a mí me encanta parafrasear a María Ruido parafraseando a Godard diciendo que no hay que hacer proyectos políticos sino intentar hacerlos de manera política. Ahí es donde metes la pata todo el rato y es imposible ser coherente con eso y seguro que luego te ves que es muy imposible, es muy difícil hacer siempre eso, pero bueno, al menos intentarlo. Entonces, esta documenta intentaba eso, no intentaba hablar de lo comunitario sino que intentaba hacerlo de manera comunitaria. Ahí construyeron lo que llamaron los Lumbum Values, los valores Lumbum, que era hacer lo comunitario tiene que pasar por el sentido del humor, tiene que pasar por la honestidad, tiene que pasar por la generosidad, tiene que pasar por hacer un, por trabajar de una manera local. Esa documenta 15 fue la primera vez que el comité que seleccionó a los comisarios, comisarias, seleccionó a un colectivo, un colectivo del sur global, racializado, un colectivo que además, precisamente para responder con esos Lumbum Values, con esa idea del ancla local, decidió Ruangrupa, son más de 50 personas en Indonesia, tienen una escuela, tienen varios espacios, hay gente que viene del activismo, hay gente que viene de la literatura, del arte, sobre todo, se conocieron en la Facultad de Bellas Artes y se unieron en contra de la dictadura terrorífica que vivieron en Indonesia y Ruangrupa es resultado de todo eso, de los 50 de Ruangrupa solo uno había estado en alguna de las ediciones de Documenta en su vida, o sea, realmente era un colectivo que estaba muy fuera del mundo occidental, de la idea de arte, la gente les califica de arte político pero es que ellos hablan en otros términos y sus referencias son otras, entonces, cuando proponen hacer Lumbum proponen de construir muchas de las formas institucionales de Documenta, en algunas cosas lo consiguen, en otras no, pero sí que intentan, por ejemplo, el presupuesto de la Documenta generar debates colectivos a partir de ese presupuesto, como os decía además, el artistic team que llamaban el comisariado no era solo por parte de Ruangrupa, de Ruangrupa eran siete, pero es que invitaron a otras siete personas que una venía de Palestina, otra persona no binaria venía de Dinamarca, había dos de Alemania, intentaron que ese colectivo de 14 comisarios, comisarias, pudieran responder a las inquietudes que hoy en día pueda haber en el mundo y que puedan reflejar el mundo del arte. Entonces empezaron, imaginaros ya, 14 en el comisariado, en el artistic team, que a su vez invitan a lo que se llaman los Lumbunbembers, los Lumbunbembers a su vez invitan a Lumbunartist, luego hay Lumbunartist, bueno, aquello fue un jaleo que la organización del trabajo fue, teníamos como tres reuniones semanales, eran enormes, larguísimas, cada vez que, vamos, la asamblea en estado puro, o sea, una reunión en la que volvíamos a hablar lo que ya habíamos hablado y habíamos consensuado en la reunión anterior. Todo esto lo hacía muy lento, pero lo hacía muy rico. Entonces, nosotras tuvimos la suerte y la oportunidad de traducir los conceptos de la documenta a un formato libro, por un lado les propusimos que la parte conceptual del Lumbun estuviera reflejada a través, además, de todos los dibujos que les gustaba hacer mucho para visualizar los conceptos que querían trabajar, aparecieran las fichas más o menos, de una manera más o menos tradicional, porque, claro, tenía que ser un objeto que fuera útil también de artistas y de Lumbunbembers que pudieran aparecer y participar. Luego, también intentamos que hubiera aquí unas llamadas a las relaciones entre todos y todas los colectivos y artistas que participaban, pero, claro, hay muchísimos artistas que no aparecen en el catálogo porque se fueron incorporando mientras la documenta se iba desarrollando y, obviamente, para entrar en imprenta, etcétera, tenías que cerrar en un momento dado el listado de artistas. Entonces, la web reflejaba mejor la participación artística y luego tenía esta parte más de relación, de poderte mover en el lugar, más de mapa. Los textos, una cosa para nosotras era muy importante, nos basamos en la idea de las guías de viaje. Yo soy una enamorada de las guías de viaje y me encanta coleccionarlas, adoro las guías de viaje como concepto. Si queréis ojear a alguien en el catálogo, pues aquí amablemente me ayudan a que lo podáis hacer. Por un lado era la guía de viaje y por otro lado estaba la cuestión más conceptual también en la escritura, que se quería que fuera, desde Rubán Grupa decían que los textos tenían que ser textos más periodísticos, más accesibles, más literarios, y no textos, esta pretensión de textos objetivos que describen al artista. Y entonces los textos los hacen periodistas que dialogan con los, las y las artistas que participan. Y luego, basándonos en la idea también de guía de viaje, suele aparecer esa cosa de sayestid itineraries, itinerarios sugeridos, que por primera vez la documenta hacía un catálogo infantil, bueno, eso fue otro debate, infantil, los infantiles para familias, para colectivos, que era este, y entonces invitamos a cinco, seleccionamos cinco Lumbum Values que hacían los recorridos, diferentes maneras, recorridos que sugeríamos para vivir la documenta. entonces aquí participó una escritora que Iván y yo apreciamos mucho que es Verónica Gerber, una escritora mexicana que a través del storytelling te invitaba a conocer la documenta y a conocer artistas de la documenta. Teníamos a Femi Mutancia, artista queer de Argentina que también te invitaba a otro tipo de artistas. cómo decidir dónde colocar cada artista en cada recorrido lo hicimos por sorteo que es una herramienta que utilizamos mucho en Consoni el sorteo político que ahí ya nos voy a un sorteo cívico para construir sociedad y Relatos Lumbum cuando ese fin de semana estuve obsesivamente trabajando en ese proyecto a mí me llamó la atención nos llamó la atención a Consoni a las compañeras que estábamos en la reunión que una de las hablaban de los catálogos y había un libro que era un ensayo que pretendía localizar aquellas palabras ancestrales para hablar de lo colectivo porque Lumbum existe en Indonesia pero es que en México existe Tequio en muchos lugares de Latinoamérica existe Minga y en Brasil existe Muchirao y en Indonesia ya hemos dicho que existe Lumbum pero en en países africanos existe Ubuntu entonces y nosotros en Euskal Herria hablamos de Ausolán el Ausolán lo utiliza el gobierno vasco como eslogan el Ausolán nos invita nuestra amiga ¿cómo se llama? la del Chacolí que nunca me acuerdo ¿eh? Aida es verdad nuestra amiga Aida porque quiere hacer Chacolí en unas tierras tal y eso es Ausolán el Ausolán es lo que se hizo en la pandemia para ayudar a la gente que no podía acceder a ciertas cosas los cuidados mutuos las redes de cuidados vecinales y entonces lo que decidimos hacer es lo que explicaba un poco el vídeo localizar o sea ese libro que querían ellos publicar era un ensayo que iba a hacer una antropóloga griega y era como una antropóloga griega va a escribir sobre el Ausolán en Euskal Herria va a escribir sobre el Tequio en México pero lo ha vivido pero ha estado haciendo Tequio en México ha estado haciendo Ausolán en Euskal Herria ¿no sería más interesante como está haciendo la documenta como está haciendo Rubán Grupa en la documenta hacer un libro colectivo con un montón de editoriales hablar de esas palabras ancestrales desde el propio lugar y además generar también un lugar común es decir que los recursos se colectivicen y no solo seamos nosotras con Sony la que vayamos a cobrar de documentas sino conseguir localizar esas palabras en el mundo que significan trabajo colectivo invitar a editoriales de esos lugares del mundo para que localicen autores y autoras que puedan escribir relatos o ensayos que hablen de lo colectivo y que hablen de esa palabra en su lugar y que esas editoriales publiquen ese mismo libro en diferentes idiomas entonces tenemos ocho ediciones en siete idiomas y estos son los resultados publicamos por ejemplo el inglés para que no fuera de Estados Unidos o británico seleccionamos a una editorial nigeriana que allí también en Nigeria el idioma oficial es el inglés que invitaron a una autora a Panasechi Guzmandi a escribir uno de los textos que los escribió en inglés entonces como decía el vídeo tenemos es el mismo son los mismos es el mismo libro pero cada autor cada autora lo escribió en su idioma porque existen siete ediciones diferentes que también os invito a que las ojeéis si le queréis ayudar a Raquel os podéis también levantar y ojearlos por favor os pido que estos no me los robéis porque solo tengo esta edición que yo como muchas veces animo al robo de los libros pero no aquí por favor porque no tengo más que estas siete o ocho ediciones y los catálogos tampoco que son difíciles de conseguir los de documenta y entonces esto fue un poco el ejercicio que hicimos luego si hay tiempo pues hablamos de lo que pasó en la documenta que tiene mucho que ver con Israel con lo que está pasando ahora mismo que se les acusó de antisemitismo y tuvieron que tuvo que dimitir la directora fue terrorífico aquello y tremendamente injusto Muchísimas gracias María por ser relato exhaustivo y ahora por hacer circular los libros en las manos de las personas yo creo que podemos buscar un enclave un lugar común para abrir un pequeño debate en el arte hay algo de POSMO que a mí me maravilla también toda una parte de diagnóstico por ejemplo de lo que significa descolonizar los museos que es casi como un oxímoron el museo es una institución colonial de por sí el arte es una institución colonial tradicionalmente construida desde el colonialismo la academia lo es también entonces también a colación de las problemáticas que hubo de qué modo el arte es un lugar es un síntoma es un lugar de experimentación y también de sintomatología en el sentido de lo que es posible hacer o no hacer de aquello que acaba capturado institucionalizado de aquello que cuando realmente cumple lo que promete es decir hacer colectivamente un trabajo colectivo no trabajar sobre lo colectivo sino desarrollar desde lo colectivo como genera unas problemáticas entonces en qué medida ves Iván que Iván además de ser crítico ensayista es curator también conoce muy bien el mundo del arte estas problemáticas de las posibilidades de descolonizar realmente instituciones que son coloniales de por sí bueno voy a empezar por el final yo he tenido que trabajar en esto tanto para un informe que después no tuvo no llegó a buen puerto bueno no llegó a ningún puerto para intentar reconducir lo que en Barcelona se llama el museo etnológico y de las culturas del mundo que es un disparate conceptual y es una el museo está mal concebido en el sentido que es la colección de un viajero etc no tiene conexión con el colonialismo institucional español porque las colecciones casi todas son de Asia es decir España no tenía prácticamente ahí en Filipinas o lo que sea no tenía no colonizó Asia pero sí tiene mucha conexión con el estado mental colonial que aún pervive en este país entonces lo que intenté hacer fue un informe frío etc basándome en la experiencia de una ciudad y un ayuntamiento como el de Montreal fíjense y voy a explicar por qué en los años 60 se le pidió un informe al departamento de economía de la universidad de Montreal sobre el estado de lo que entonces se llamaba países subdesarrollados o eufemísticamente países en desarrollo o países del tercer mundo eso no le interesó mucho parece a los grandes catedráticos y le pasaron ese marrón a un joven economista y sociólogo que tenía 27 años entonces y se llamaba André Wunderfrag y André Wunderfrag se tomó muy en serio esto y llegó a una conclusión bastante importante y es que el subdesarrollo no era una fase de países excoloniales no era una fase superable es decir no son países subdesarrollados porque algún día van a ser desarrollados sino que era una condición del sistema para que nosotros estuviéramos aquí ahora hacían falta muchos países que no iban a llegar a ser como nosotros y así se movía todo el sistema capitalista y él crea una teoría que se llama teoría de la dependencia son países dependientes del capital del primer mundo y que eso venía ya muy claro desde la conquista y colonización de América eso creó una escuela tremenda en Brasil Teotonio dos Santos Fernando Enrique Cardoso que llegó a ser presidente de Brasil por la socialdemocracia Vania Van Birra Gustavo Gutiérrez en el Perú incluso grandes teólogos de la liberación en América Latina se apropiaron de ese concepto y casi todos los movimientos guerrilleros etcétera provenían de esa idea de que nosotros no estamos en una fase inferior del capitalismo sino que este es nuestro estatus que aquí nos salimos y esto fue muy interesante porque parte de lo que un ayuntamiento puede hacer y puede encomendar una encomienda pública que termina en una ambiciosa teoría que puede cambiar el mundo o por lo menos puede explicar el mundo de otra manera ya ha entrado el siglo XXI esto fue en los años 60 a finales de los años 70 el ayuntamiento vuelve a encomendar a un departamento de la Universidad de Montreal un estudio sobre el estatuto del saber en las sociedades contemporáneas sobre todo a partir de las nuevas tecnologías de finales de los 70 de lo que Daniel Bell está llamando las contradicciones culturales del capitalismo y de lo que se dijo que los relatos humanistas iban a producirse desde esas tecnologías que ahora estamos viviendo en ese mundo somos el futuro de lo que fue ese mundo y entonces el departamento volvió a meter un gol increíble porque llamó a Lyotard a Jan Frasso a Lyotard y le encargó el estudio y de ahí salió el clásico La condición postmoderna que es el subtítulo era el título en el fondo es un informe sobre el saber en las sociedades contemporáneas y es un libro que revolucionó el pensamiento a finales de los 70 a principios de los 80 ya después él hizo la postmodernidad explicada a los niños en fin pero de ahí de una encomienda pública de un ayuntamiento a una universidad Montrose marca el segundo gol en la historia del pensamiento y la tercera vez que tuve la posibilidad de vivirlo fue en el 2014 por ahí que le encargan otra vez el ayuntamiento esta vez la universidad con el mundo del arte encargan su bienal de fotografía a Joan Foncuberta y él lo que hace es un libro colectivo pero con ambición de tesis sobre qué ha pasado con la era de la imagen y con las imágenes y crea la condición postfotografía tres encargos de un ayuntamiento en una ciudad como Montal que no que es una ciudad importante evidentemente pero que dieron frutos importantes y entonces yo lo que intentaba decirle a las autoridades de Barcelona estos encargos tienen que tener esa ambición aunque nosotros no tengamos no seamos Leotard ni André Gunder Frank ni Joan Foncuberta pero tenemos que hacerlo con esa ambición tenemos que coger por los cuernos y decir vamos esto tiene que llegar a algún lugar y entonces todo el primer año que fue la parte teórica fue muy bien pero a la hora de implementar esto en la práctica en el segundo año empezaron a nombrar comisiones empezaron a echarle agua a aquel vino lo licuaron todo y lo que han hecho es hacer actividades en los mismos museos que pretendíamos cambiar esto hizo que asociaciones culturales en Sevilla en Madrid en Valencia creo que el IVAN también está metido en esto es decir desde la sociedad la gente se tomó en serio este tema hay que entender que mientras esto está pasando y para hablar de la descolonización del museo se creó temporalmente una unión de 8 no sé si eran 9 ahora no me acuerdo cuántos museos de Europa es un proyecto que se llamó Switch algo así como cambiar el mundo no sé qué cosa y es la primera vez que un conjunto de museos de distintos pelajes y de distintos países de Europa intentan replantearse la cuestión de sus colecciones que es sólo el primer paso es muy importante pero es su primer paso la estadística es demoledora el 90% del arte africano está fuera de África con lo cual es terrible entonces estos museos partiendo de la devolución de las colecciones se dieron cuenta que había un paso más importante y es que hay una serie de personas en Europa que venimos de otros lugares a los cuales se nos representa de una manera totalmente colonial con estereotipos etcétera y la gente se estaba mirando en un espejo que no se encontraba ahí porque ya son dos, tres generaciones y empieza a problematizarse el tema de la devolución de colecciones porque lo que aquí se infiere es que se necesita un traspaso de poder en el discurso o sea ninguno de estos directores renunció jamás o directores es decir ya yo no soy la persona adecuada para seguir manteniendo un discurso que ya no soy quien porque no he vivido esta experiencia que es una experiencia también cultural intelectual de activismo etcétera y ahí las cosas se fueron dirigiendo hay que entender que el Museo Antropología de Madrid hasta hace un año exponía las momias de antiguos indígenas de Arawaku y eso no le importó a nadie en Bañolas existía lo que era el negro de Bañolas que era un ser humano disecado que se exponía ahí y que un día ya por vergüenza fue devuelto al lugar de África donde venía entonces mi idea sobre esto tiene que ver con uno que tiene que haber un protocolo de derechos culturales donde la gente tenga el derecho de la autorrepresentación que es muy importante o sea Foucault decía ¿qué cosa es la representación? la indignidad de hablar por otros pero en este caso es una indignidad suprema porque son buenas conciencias que se están lavando a partir de un discurso que es problemático también y soy muy crítico con él o sea soy muy crítico con el colonialismo con el colonialismo institucional de los museos pero también con alguna escuela como no sé la de Walter Miñolo etcétera que es el modo en que el campus norteamericano se apropia de esos discursos y en países que somos distintos intentamos hablar con el mismo con la misma eufemocracia y eso también me parece de cuidado es decir eso también es colonialismo aunque diga que es progresismo y por eso no asumo la jerga de colonial prefiero llamarme como a la antigua un anticolonialista con todos los efectos que eso pueda tener que todos aprendemos todos los días y todos tenemos actitudes de esa naturaleza también pero esto es curioso porque y está un maestro nuestro de muchos que estamos aquí que es Miguel Morey en su libro Deseo de ser piel roja cuando él dice que la reserva indígena de los Estados Unidos es lo que marca el uso digamos geográfico del campus en los Estados Unidos o sea la reserva es el gueto es el campus es la base militar y yo añado y es el resort turístico también lugares donde tú disfrutas de lo que te ofrecen los otros pero no a los otros o a la otra edad como se le ha querido decir y eso me parece que tiene que ser una crítica a ambos lados es decir por una parte cómo tú construyes ese discurso desde zonas privilegiadas del planeta y cómo se asume el tema de la devolución en esto de la devolución lo tengo muy estudiado España está a la cola de la devolución matizada es decir de lo que se ha hecho en Europa Bélgica que tuvo un colonialismo feroz de una crueldad extrema está devolviendo muchas piezas y ha asumido incluso ha pedido perdón por el sistema colonial Inglaterra está devolviendo Francia está devolviendo y España no lo asume entre otras cosas porque a nivel del pensamiento cotidiano nosotros aquí seguimos pensando que no fuimos tan malos nosotros no fuimos tan malos llevamos la religión y llevamos el idioma hombre un poco de oro teníamos que sacar porque a fin de cuentas no entonces eso sí es curioso España no está a la altura acabamos de estar en un debate en Sevilla sobre este tema y claro los directores tienen muy poco poder tienen poco poder para todo imagínense para decir que van a devolver un patrimonio que es cuantioso y es en algunos casos muy rico hay una foto que la pueden buscar en internet creo que está que una de las piezas de vuelta por Bélgica es una pieza en el sentido odontológico del término y es una diente una muela de oro de Patrice Plumumba con eso lo digo todo cuando yo vi eso dije me partieron el diendo porque me pareció una cosa horrible en esas estamos nosotros en el siglo 21 con un debate que va desde cómo cambiamos el nombre a las calles así tumbamos estatuas no las tumbamos es un debate que no es fácil tampoco porque eso también es parte de la historia de los que fuimos es decir y vale la pena que todo pero eso tiene que ser una discusión orgánica no puede ser a ese nivel mi conclusión un poco radical es que el museo no es la figura ni el lugar para emprender una programación anticolonial de este mundo por venir creo que ya cumplió sus funciones y yo termino diciendo no sé si en el libro o en otro texto que si es museo no puede ser anticolonial y si es anticolonial no debe ser un museo y esa es mi opinión no lo sé es complicado la verdad yo creo que que en el ejercicio por ejemplo de documenta que que si se intentó una práctica anticolonial o unas reflexiones intentar trabajar en esa medida y lo que sé empezando por por las palabras que estábamos aprendiendo lumbún mayelis todas las formas de organización colectiva estaban basadas en palabras de Indonesia ¿no? que ya empezando por ahí ya había un ya había un contagio ¿no? en el que o palabras de Indonesia palabras árabes todas las formas de organización venían de conceptos que no eran occidentales eran palabras no occidentales conceptos no occidentales pensamientos que se iban se iban colando podríamos hacer muchísimas críticas obviamente a Ruan Grupa no hicieron un trabajo perfecto obviamente pero sí que creo que consiguieron estallar un sistema profundamente arcaico una una estructura del arte muy basada en la propaganda como es como son también las bienales la bienal de Venecia ¿no? que al final es saber qué país la tiene más larga y quién hace el catering más maravilloso en el día de la inauguración en la bienal de Venecia o qué artista representa mejor el valor o la idiosincrasia o los los valores de ese país ¿no? los valores o el PIB directamente ¿no? entonces obviamente el arte es parte de eso y el arte es elitista y es y tiene un sesgo de clase bestial entonces obviar todo eso es imposible quizás lo que se puede hacer es como dice Joe Freeman en el texto este maravilloso de los años 60 si no lo habéis leído por favor buscadlo si lo podéis leer en inglés mejor porque la traducción es nefasta pero bueno si no pues leerlo en castellano y sufrid pero pero este texto Joe Freeman que dice la tiranía de la falta de estructuras que es un texto que para Consoni ha sido fundamental a la hora de construirnos y de estructurar nuestra forma de trabajo entendiendo que la horizontalidad es imposible porque toda dice Joe Freeman toda relación social toda absolutamente toda incluso las relaciones sentimentales emocionales todas las relaciones es una relación de poder al final es una relación de poder que puede estar basada en los saberes es decir aquí hay una relación de poder clarísima donde estamos nosotros tres aquí en una distancia clara con vosotras vos tres que sois el público entonces lo que dice Joe Freeman es que quizás lo único que podemos hacer es formalizar mira que bien que vuelve la única persona que había estado en documenta que me tenía muy preocupada que te había sido y digo vaya pues no le está gustando lo que he contado luego si en un momento dado nos puedes contar que igual fue tu percepción de documenta pues yo te lo agradezco si da tiempo y si no pues me lo cuentas después pero quiero decir que que Joe Freeman viene a decir y ella se basaba este texto era sobre el movimiento feminista en los 60-70 que decía la tiranía la falta de estructura es decir si vamos a pretender que todo es horizontal y que nos vamos a organizar de manera no, no vamos a hacer estructuras porque eso es patriarcal porque eso es neoliberal eso es capitalista ya pero si no haces una estructura lo que va a pasar es que siempre va a haber alguien siempre va a haber alguien que va a tomar las decisiones y generalmente va a ser quien tiene más carisma si no hay una estructura quien habla más que los movimientos sociales políticos suelen ser los tíos aunque ya veis yo hablo muchísimo o sea que no siempre pero quiero decir eso pasa si no hay una estructura entonces si lo llevamos eso a la pregunta sobre la colonialidad el museo etcétera quizás lo que nos puede a lo que podemos aspirar es a generar ese intento que tú contabas también Iván o sea generar esas estructuras esos discursos que podamos a nosotros nos gusta decir que nos las jugamos en las distancias cortas de la misma manera que intentamos resignificar el cuadro de Coubert resignificamos ese eslogan de nos la jugamos en las distancias cortas lo resignificamos como 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 llamada feminista y en realidad es un eslogan no sé si alguien recuerda que es nos la jugamos en las distancias cortas y le suena pues era el eslogan de una colonia machirula a saco que era Brumel entonces Brumel decía donde un hombre realmente se la juega es en las distancias cortas pues realmente donde nos la jugamos todas las personas es en las distancias cortas donde se la juega una proclama o un discurso anticolonial es en las distancias cortas donde se la juega el museo si quiere hacer un discurso anticolonial es en las distancias cortas es decir en las decisiones que se toma si tú estás hablando de que quieres hacer una documenta una editorial un proyecto anticolonial queer feminista pero luego estás precarizando a todo el mundo con quien estás trabajando y todas las personas con las que estás trabajando son blancas no son racializadas sino una persona que va a participar racializada va a ser la gente contratada en esa institución para hacer el servicio de limpieza pues ahí hay un problema ahí hay un problema no lo estamos jugando a las distancias cortas entonces yo creo que documenta en ese sentido Ruangrupa sí que tuvo una atención a ese tipo de cuestiones y por ejemplo todos todas todos los artistas que participaron en documenta no había nadie absolutamente ninguno ninguno de los de los lasles artistas que participaron en documenta eran personas blancas cis si eran personas blancas estaban atravesadas por otras diversidades si no es que eran personas racializadas es decir tuvieron el foco la atención en que realmente la diversidad atravesara la participación de documenta eso por supuesto a esa tendencia del mundo del arte que está muy aunque no lo que puede ser de izquierdas pero que es una izquierda rojipardista yo no sé si es por editar a Iván de la Nuez tantas veces o por qué pero creo que 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 soy muy asustada con ese rojipardismo con esa izquierda que realmente es tiene unos discursos y unas acciones muy totalitarias y que y que hacen unos bailes muy peligrosos con el totalitarismo y me parece muy peligroso Iván es uno de los pioneros en 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 llamarnos la atención sobre esto y eso es muy peligroso la verdad entonces yo creo que en documenta sí supieron activar esas cuestiones y y la prueba de ello es que antes de que se inaugurara documenta se colaron movimientos fascistas en algunos de los proyectos hubo palizas a uno de los colectivos trans que participaron en documenta es decir si se molestó a quien había que molestar de alguna manera ¿no? entonces la sorpresa entonces se activaron un montón de protocolos de autocuidados los últimos mayelis que se hicieron en zoom estaba hasta la policía participando que decía madre mía esto es una performance o es que o es que han llamado a un colectivo de policías que también están participando en la documenta y no es que realmente se habían activado por el miedo a que hubiera ataques transfobos racistas islamofóbicos bueno pues resulta que se inaugura la documenta y oh ¿cuál es la sorpresa? que la acusación no es y lo que los medios de comunicación se dedican a reflejar no son esos ataques islamófobos racistas transfobos sino que se acusa la documenta de antisemitismo porque por una pieza de Tarim Padi que era una lona gigante y la parte que podría considerarse antisemita era unos dibujos muy concretos de una lona de un trabajo de Tarim Padi de unos artistas de Indonesia que hacen ese trabajo en los años 80 para criticar la participación del Mossad de la CIA de la KGB de todas esas inteligencias para participar en en la dictadura de Indonesia que es que participaron que es que está aprobado que la CIA que el Mossad que la KGB es que participaron es que la dictadura como todas las dictaduras del mundo de Indonesia tuvo lugar porque tuvieron el apoyo de los gobiernos occidentales presuntamente democráticos que lo que tenemos no es democracia son gobiernos de representación es otra cosa otro debate que podríamos abrir pero quiero decir entonces de repente el presidente de Alemania que va a inaugurar la documenta el 18 de junio no habla del trabajo de la documenta sino que pide perdón a Israel si le ha molestado esta pieza de Tarim Padi que se puede considerar antisemita se genera una comisión para analizar todos los proyectos de la documenta para ver si son antisemitas y retirarlos en ese caso casualidad que se quita el proyecto de Tarim Padi y se requita en un archivo de Argelia pero uno de los proyectos más bestias es el archivo palestino que presenta unos artistas que son ¿de dónde? de Japón eran de Japón y entonces no lo quitan ese proyecto no lo quitan ¿por qué? pues porque iban a tener un problema diplomático con Japón entonces no lo quitan pero si lo quitan porque no tienen tantos problemas diplomáticos si eliminan proyectos de Indonesia de Argelia etcétera entonces ¿se puede hacer algo anticolonial en el museo en la institución en un lugar tan absolutamente pervertido como es la documenta? pues yo creo que se hizo por ejemplo porque todo eso generó bueno imaginaros los comisarios llorando el día de la inauguración porque en realidad fue tremendo el publication team la gente con la que yo estaba trabajando Petra con las que trabajaba día a día no pudieron ni disfrutar de la inauguración porque se tuvieron que ir a trabajar todo ese fin de semana bueno también estuvieron las fiestas fue un fiestón tremendo una cosa que reivindicaba también Ruangrupa y que yo también reivindico hay que bailar hay que reír tenemos que beber juntas o sea el simposio que significa el origen etimológico de la palabra simposio es beber y comer juntas porque es que tenemos que bailar esto tan archisabido de no quiero participar en tu revolución si no puedo bailar en ella Ruangrupa lo hizo y entonces por primera vez en toda la historia de documento hicimos una fiesta tremenda en la inauguración no sé si estuviste pero fue no sé si estuviste en alguno de los carayauques en alguno de esos momentos todo eso era una reivindicación política era necesario es necesario es necesario para la revolución hace falta reírse bailar comer beber entonces las compañeras del publication team estaban revisando todos los catálogos porque tenían que revisar cada palabra que pudiera parecer que era antisemita y entonces hicieron una segunda edición antes de que se acabara la primera revisando todo aquello que pudiera ser antisemita es tremendo entonces ¿puede la institución hacer algo que sea anticolonial? puede ahora se va a encontrar algunas fuerzas muy bestias y toda la prensa alemana como se puso acusando de antisemitismo hasta el punto de que algunos de los compañeros de los miembros de Ruangrupa que se quedaron en Alemania para trabajar en Kassel se les echó de la universidad tenían un contrato y se les echó por la presión sionista o sea es decir se puede pero te vas a encontrar con este tipo de fuerzas nosotras habíamos intentado que en el proyecto Relatos Lumbun hubiera una editorial palestina con una autora autora palestina no lo conseguimos pero porque tampoco conseguimos una editorial de Japón o de China que también quisimos quiero decir porque tuvimos seis meses para construir el proyecto que fue muy complicado convencer a Documenta para hacerlo cada editorial tuvo ocho mil euros para poder hacer el proyecto realidad eran todas editoriales independientes esa fue una de nuestras exigencias es decir pudimos hacer algo yo creo muy potente y yo me siento orgullosa de haber sido parte y creo que por ejemplo eso haber hecho este proyecto y haber compartido haber conseguido que ocho mil euros se fueran a una editorial de Nigeria a otra editorial de Brasil a otra editorial árabe a otra editorial de México pues creo que es algo potente ahora cambia el mundo lo transforma pues pero a Yasnaya Elena Aguilar me contó que recibió un montón de tweets de Peña que le decía oye tú estás participando en un proyecto que es antisemita y entonces ella estaba preocupada imaginaros si hubiéramos conseguido publicar a la autora palestina nos habrían cerrado el proyecto no nos habrían permitido que se hubiera seguido distribuyendo cuando uno de los libros la versión en euskera por ejemplo fue un bestseller en Euskal Herria y la brasileña en Brasil también estos libros solo se encuentran colectivamente conjuntamente aquí luego cada edición vive en su país y no hablan de documenta pero hablan del Lumbun entonces se puede yo creo vamos a tener para comer juntas y charlar ahora podremos hablar de la documenta de todo porque después tenemos un pequeño aperitivo aquí fuera para reunirnos con la gente del público pero sí que vamos a abrir ahora a quien quiera participar plantear alguna cuestión bueno muchas gracias a ambos y enhorabuena por la charla yo le quería preguntar a Iván acerca de lo que ha hablado de los museos y las estructuras coloniales que tienen si esta dinámica sería únicamente propia de cuando ha existido un saqueo de joyas y distintos objetos de las naciones oprimidas o si también cuando estos objetos han sido obtenidos por medio de un intercambio ya sea económico no sé un poco el mito de los espejos que llegaban los colonizadores les entregaban un espejo y a cambio tenían todo tipo de riquezas o si estas fueron obtenidas más tarde por medio de compra y esto también sería reflejaría esta opresión colonial o al ser fruto de un intercambio no estaría presente y a la hora de devolver estos objetos a determinada nación existiría un derecho de los actuales habitantes de estos colectivos por también lo que has hablado de la diferencia entre individualismo y colectivismo y la existencia del colectivo aparte de los individuos este colectivo se podría determinar de algún modo ya sea por unos individuos que comparten una tradición una lengua una religión una historia y esto de este colectivo podría reclamar legítimamente al museo o al determinado estado de la recuperación de estos objetos muchas gracias muchas gracias yo creo que tiene que son como dos o tres preguntas en una porque primero la persistencia de la psicología colonial está clara toma parte de un acto cotidiano en ayuntamientos progresistas yo lo vi es decir la primera hipata siempre te dice no fueron mis abuelos o mis bisabuelos no fueron mis antepasados los que fueron allí sino los tuyos eso cualquier latinoamericano lo ha oído alguna vez y se dice con buena intención o sea quienes fueron allí a colonizar son tus abuelos porque los míos no eso es muy discutible pero esa es una frase que yo oigo todos los días en medios supuestamente progresistas el tema de los colectivos se dio con el Museo Antropológico de Madrid porque fueron colectivos desde Chile imagínate la exhibición de momias no enterradas bajo ningún precepto de su cultura etcétera y exhibidas pero también hay otro problema que no es menor que es la devolución estado estado porque la corrupción también está en África y está en América Latina y esos estados recepcionan una devolución que puede ser también mala vida o puede tener otro destino etcétera entonces es muy complejo porque también sirve como digamos coartada es decir cómo le vamos a entregar a un tirano africano esta colección se la va a apropiar y la va y la va a desviar o lo que sea ese es uno de los problemas el otro problema que yo veo que es más invisible pero es el que vivimos cotidianamente es lo que por ejemplo España es un país Valencia lo sabe las ciudades mediterráneas lo sabemos incluso aunque las del norte también es un país que practica un monocultivo casi prácticamente que es la economía de servicios que es el turismo en estas economías de servicios se crea una cultura de servicios es decir se le da al turista al visitante no lo que él va a descubrir sino lo que él quiere ver porque ya eso es una campaña esa campaña existe en el campo intelectual también pero no nos damos cuenta y esa cultura de servicios mi teoría que se la puede llamar así es que tiene un principal canal de producción que es la producción de estereotipos nadie viene a ver la paradoja nadie viene a ver nada de eso sino a corroborar una postal una campaña y entonces hay un problema muy grave porque en el libro hay una parte exagerada que dice que la batalla final será entre turistas e inmigrantes entre los que vienen a gastar el dinero y los que vienen a buscarlo no se trata igual a unos ni a otros y entonces ahí es donde estamos inmersos o sea como tú puedes crear una cultura que no sea la del estereotipo cuando hasta ahora las colecciones de estos museos lo que han hecho es estereotipar a la procedencia y a colocar a estas personas en un pasado inamovible como si eso no hubiera evolucionado también o sea como si los nigerianos fueran los nigerianos del siglo XVI del XVII o en Holanda el debate ha sido muy grande en la fin porque tuvieron también colonias por ejemplo un palestino que vive en Israel hoy es un palestino o sea en el territorio israelí viven una enorme cantidad de palestinos pero han tenido muy escasa participación en el parlamento etc cuál es el nombre del israelí que vive en el territorio palestino las palabras dicen muchas cosas se llaman colonos son colonos y esa es una palabra que sigue hasta hoy entonces eso tenemos que verlo porque ya lo habíamos hablado en otro tiempo es decir a las palabras hay que buscarles su significado ya semántico original porque están sobrecargadas entonces la perdemos en el tiempo y las actitudes son esas es decir uno de los problemas políticos de España es que pierde votos quien haga una política de evolución seria o incluso de disculpas por lo que pasó no funciona y eso cubre todos los espectros casi casi todos no todos del campo político se quita votos decirlo vulgarmente ahora no toca no sé qué esto es un problema porque tengo las elecciones encima imagínate y así uno detrás de otro porque en la psicología social española eso no fue un genocidio ni una masacre ni una imposición ni una conquista ni una colonización sino que fue una especie de encuentro de civilizaciones el año 92 fue clarísimo en eso se buscó la palabra exacta para limpiar todo eso de violencia y se llamó el encuentro de las dos culturas ni fueron dos culturas ni fue un encuentro pero así fue y eso vino acompañado de las olimpiadas del 92 en Barcelona de la feria internacional de Sevilla es decir detrás de eso había política y había dinero y fue cómo España se reinserta en dos lugares a la vez se reinserta con América Latina a partir de evidentemente de todo el momento del partido socialista que fue la mayoría absoluta etcétera y que quiere poner en colores a este país después de la dictadura y por otro se reinserta en la Unión Europea España es la punta de lanza de la Unión Europea en el otro extremo de Occidente que es América Latina y para eso tú no puedes conmemorar el medio milenio el quinto centenario que le he llamado sin buscar una palabra que fuera complaciente se llamó encuentro después vinieron otras épocas en que esa grandeza o sea que cada cierto tiempo España quiere recuperar esa grandeza y no sé si eres muy joven pero el presidente Aznar se implicó personalmente en las exposiciones itinerantes de Fernando VII como los grandes momentos y eso rodó por toda América a partir del circuito de todas las casas de cultura que tiene España por toda América Latina cuando Harold Seaman se le ofreció la curaduría del nuevo arte español del arte contemporáneo español para ser exhibido por primera vez en el MoMA en Nueva York como se llamó la exposición eso digo vayamos a las palabras se llamó así siendo un guiño a la época y a esa reivindicación de la grandeza de España que se llamó The Real Royal Trip hubo que acudir a la corona a la realeza para darle nombre darle título a una exposición de arte contemporáneo en los Estados Unidos y eso las palabras dicen mucho y por eso es que a mí me parece importante no por gusto ahora ha vuelto todo este tema y es siempre el fantasma del 98 que está planeando no está tan lejano aunque hayan pasado un siglo y algo y es todo lo que ha venido después es decadencia hay que remontarse a cuando fuimos un imperio donde no se ponía el sol hay que remontarse allí para recuperar un espíritu de unidad española etcétera y eso es cíclico en la política española no dudo que lo sea en otros países también en la descolonización hay dos y ya termino el aperitivo siempre tiene una importancia mayor que las palabras mías pero en Estados Unidos la bronca es en el presente por eso Black Lives Matter o el Me Too son los que condicionan la política de renovación de museística ¿por qué? porque es la manera de integrar culturas que en el presente conforman a los Estados Unidos ellos no tienen es un país que se dice relativamente que no tiene una historia como la podemos tener en Europa en Europa es distinto aunque es en el tiempo no es en el espacio es casi reivindicar algo que pasó antes aunque en realidad las dos cosas son del presente ¿no? pero lo que hace Estados Unidos es integrar las minorías raciales etcétera sexuales y tal y ya Europa está a un nivel de estado a estado porque fueron estados que colonizaron o sea imperios que colonizaron otros estados y otros reinos de África entonces hay ese matiz y por eso siempre alerto de que no se extrapole lo que pasa en los Estados Unidos con lo que pasa aquí porque no nos vamos a no va a ser comprensible no es lo mismo de volver a Bélgica lo que hizo el rey Leopoldo ahí etcétera o esto de las momias arahuacas o remontarte cinco siglos a una historia que tiene un siglo y por eso ellos van a el tema de de cuando la comunidad negra no podía votar etcétera está cerca en el tiempo y son dos maneras distintas de asumir y bueno eso es lo que hay yo creo que el problema es que está en la cotidianidad que no tenemos conciencia de eso y que por tanto no ocurrió sencillamente cualquier español te dice ahora mismo en un debate que vimos en Bilbao había un señor en el público que decía pero eso era otra época eso no fue eso era antes no sé si te respondo pero yo creo que está cambiando o sea puedo puedo que yo creo que estoy de acuerdo contigo y al mismo tiempo creo que estamos en un momento muy esquizofrénico muy de disforia mundi como dice nuestro amigo Polve Preciado que estamos en esa situación disfórica extraña en el mundo en el que hay dos fuerzas muy potentes que que están tirando y y veremos hasta hasta dónde van a tirar hasta tensar la cuerda entonces por un lado tenemos un movimiento que va cada vez más siendo más totalitario que que quiere borrar ese tipo de historias es decir eso no quiere revisitar la historia etcétera y y luego hay otro movimiento yo creo que está orgullosamente atrapado en la trampa de la diversidad con orgullo absoluto de lo que yo me encuentro ahí también y tengo un gran orgullo de decir que me encanta esa trampa de la diversidad lo que otros llaman así como trampa de la diversidad en el que en realidad sí se están revisitando y creo que en la cotidianidad puede darse eso que tú dices pero yo creo que en la cotidianidad cada vez más hay un movimiento feminista queer anticolonial potentísimo en generaciones jóvenes que están revisitando todo eso y por ejemplo el tema de la traducción Tana Oshima una traductora que reivindica todo y viene a decir que la traducción es colonial es una práctica colonial eso no se decía hace unos años de una manera tan clara no había un movimiento tan claro y eso está pasando incluso en España que se revisitan los libros por ejemplo como se traducen ahora no es tan fácil las editoriales españolas llegaban a América Latina sin ningún tipo de problema con sus traducciones españolas castellanas sin ningún tipo de vergüenza ahora eso por ejemplo no se puede hacer y eso se le debe a las editoriales pequeñas independientes o sea podemos hablar en el aparativo o sea Periférica fue pionera en esa Julián Rodríguez nunca españolizó esta lengua que no es una sola lengua y si tú quieres entender a Yuri Herrera o a Rita Indiana o a quien sea o a un autor venezolano pues a lo mejor a la primera no pero a la segunda ya tú vas a entrar en su lenguaje y antes sí te castellanizaban sí sí ha habido diferencias en las ediciones de autores latinoamericanos las ediciones primeras en las que está habiendo actualmente ese es un ejemplo del que me venía cuando te estaba escuchando puede haber miles más pero yo creo que sí está habiendo una conciencia en nuevas generaciones si a alguien le apetece intervenir brevemente o si no salimos y hablamos con más calma ahí fuera creo yo será quizás lo mejor ¿os parece bien? bueno pues nos vemos ahí fuera muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos